Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda David Torres, trader y educador dentro de la Academia Diamond Traders. Y en este video quiero mostrarles a todos ustedes cómo poder solicitar el bono de $30 dólares o de $3,000 dólares en centavos en el broker Roboforex para que todos ustedes puedan operar ya sea de manera manual o utilizando el robot de Trading Diamond Bot que tenemos dentro de la Academia Diamond Traders. Así que si te interesaría recibir $30 dólares completamente gratis o $3,000 dólares en centavos para que tú puedas operar ya sea de manera manual o de manera automática utilizando los robots de Trading te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien, lo primero que tú tienes que hacer para poder solicitar el bono de $30 dólares en cuenta real o de $3,000 dólares en centavos y puedas comenzar a operar ya sea de manera manual o de manera totalmente automática utilizando el robot Diamond Bot es dirigirte el link que te dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que tú puedas acceder al bono de $30 dólares. Como tú puedes ver en pantalla actualmente el broker Roboforex nos está brindando un bono de $30 dólares en cuenta real los cuales tú los puedes solicitar en una cuenta estándar. Obviamente si tú solicitas los $30 dólares en cuenta estándar vas a tener $30 dólares para poder operar y todas las ganancias que tú puedas generar lo vas a obtener en dólares. No solamente podemos solicitar este bono de $30 dólares que es un bono de bienvenida en cuenta estándar sino que también lo puedes solicitar en una cuenta cents por lo cual te van a dar $3,000 dólares pero estos $3,000 dólares van a estar en centavos. Quiere decir que son $3,000 centavos por lo cual tus ganancias y pérdidas van a estar en centavos lo cual nos viene tremendamente bien para aquellas personas que quieran operar con los robots de Trading. Por lo cual lo único que tú tienes que hacer para poder solicitar el bono va a ser crearte la cuenta aquí en Roboforex y este bono solo está disponible para las personas que son nuevas y para las personas sobre todo que se registran por primera vez en el broker Roboforex. Como pueden ver todos ustedes estos fondos son para los nuevos clientes de la compañía que verifiquen su información personal. Eso quiere decir para que tú puedas obtener el bono vas a tener que subir tu documento de identidad, una cédula de identificación, carnet de extranjería, pasaporte o algún documento de identidad emitido por el gobierno de tu país para que puedas verificar tu cuenta. Una vez que tú verifiques tu cuenta con todos los pasos y requisitos que ellos te piden ya vas a poder solicitar el bono de $30 dólares. Nos dice que las ganancias que podamos obtener sobre el bono de $30 dólares van a ser retirables. Eso quiere decir que si tú con estos $30 dólares o $3,000 centavos ganes $50, $100 o muchísimo más dinero todo ese dinero que tú ganes vas a poder retirarlo sin ningún tipo de restricción. Por lo cual realmente me parece un bono sumamente interesante ya que la mayoría de brokers que brindan este tipo de bonos te ponen ciertas condiciones como tener que operar un lote, dos lotes, cinco lotes incluso para que puedas retirar tus ganancias. En el caso de este bono si tú generas $30 dólares más, $50 dólares más o la cantidad que tú quieras vas a poder retirar todas esas ganancias sin ningún tipo de problemas. Y como pueden ver aquí lo podemos corroborar ya que nos dice que los fondos son retirables sin ningún tipo de restricciones. Los fondos de bono de bienvenida no se deducen de su cuenta ni durante el drop down. Eso quiere decir que estos $30 dólares de bono que a ti te van a regalar no te lo van a quitar de ninguna manera así tú estés operando y tengas un flotante alto. ¿Ok? Bien, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder solicitar el bono de $30 dólares en cuenta real de bienvenida, obviamente primero es aperturar una cuenta real. Tú puedes abrir una cuenta real ya sea en una cuenta Sense o en una cuenta estándar. Yo te recomiendo aperturar tu cuenta en una cuenta Sense ya que te van a dar en total no solamente $30 dólares, te van a dar en total $3,000 centavos para que tú puedas operar y lo puedas hacer ya sea de manera manual o de manera automática. De esa manera tú vas a tener un margen bastante pero bastante alto para poder operar por lo cual si tú operas con el robot Diamondbot con este capital vas a poder operar sin ningún tipo de problemas. Lo segundo que tienes que hacer obviamente es verificar tu cuenta. Vas a subir tu documento de identidad, tu carnet de extranjería, tu pasaporte y también un comprobante de luz o agua o algún recibo para verificar la residencia o el lugar donde tú estás viviendo y una vez que hagas eso ya vas a poder solicitar el bono de $30 dólares de parte de RoboForex. Una vez que tú tengas verificada tu cuenta ya vas a poder solicitar el bono de $30 dólares y el único requisito que nos piden de parte del broker RoboForex es invertir por lo menos $10 dólares a través de una tarjeta bancaria. Únicamente te van a dar el bono de $30 dólares si tú depositas los $10 dólares a través de una tarjeta PISA como puede ser esta de aquí o una tarjeta Mastercard que puede ser esta de aquí. Cuando tú depositas $10 dólares entonces automáticamente a ti te van a regalar $30 dólares que este es el bono y por lo cual tú tendrías un capital total de $40 dólares si tú solicitaste el bono en una cuenta estándar o tendrías un capital total de $4,000 centavos si tú tendrías una cuenta Cents. Yo les recomiendo obviamente solicitar la cuenta Cents porque van a tener un capital de $4,000 centavos y de esa manera pueden trabajar con el robot DiamondBot a un bajo riesgo sin ningún tipo de problemas. Así que te voy a mostrar el proceso de creación de la cuenta de verificación ya que yo tengo mi cuenta RoboForex y te voy a mostrar este procedimiento paso a paso. Obviamente lo que tú tienes que hacer es dirigirte a la pestaña de registro lo que tienes que hacer es darle a este botón automáticamente te va a dirigir a la página de registro donde únicamente tienes que completar todos tus datos donde dice correo electrónico obviamente pones tu correo electrónico yo puedo poner ese correo electrónico donde está tu nombre completo obviamente tienes que poner tu nombre completo que en este caso sería ese mi nombre completo en la parte inferior tendría que escribir la contraseña y en teléfono celular podría poner un número de teléfono celular con el cual yo estoy trabajando en estos momentos luego tendría que darle a aceptar todos los términos y condiciones le doy a siguiente paso y eso sería todo lo que tendría que hacer luego tendría que verificar también mi correo electrónico porque una vez que tú te creas tu cuenta dentro del bloque RoboForex te van a mandar un correo a tu correo electrónico con el cual te has registrado que es un correo de verificación yo no lo voy a hacer obviamente porque ya tengo mi cuenta creada en RoboForex obviamente ya también está verificada únicamente me falta solicitar el bono y espero que me lo den porque realmente yo tengo creada esta cuenta ya como unos 5 meses atrás por lo cual voy a ingresar entonces a mi cuenta le voy a dar a su login voy a ingresar aquí mi correo electrónico luego voy a poner la contraseña que tengo para esta cuenta y le voy a dar al botón de ingresar una vez que estén dentro de su cuenta de RoboForex todos ustedes lo primero que tienen que hacer va a ser verificar su cuenta van a tener que subir sus documentos como ya les había mencionado anteriormente una vez que verifiquen todos sus documentos y todos los datos que a ustedes le pidan ya van a poder solicitar el bono de 30 dólares y para poder solicitar el bono se van a dirigir a la pestaña de gestión de fondos una vez que estén en esta sección van a dirigirse a la sección donde dice programa de bono de bienvenida de 30 dólares en esta sección todos ustedes una vez que tengan verificada su cuenta van a poder solicitar el bono de 30 dólares como todos ustedes pueden ver por lo cual primero tienen que tener verificada por completo su cuenta tienen que haber subido su documento de identidad licencia de conducir, pasaporte o algún documento emitido legalmente por el gobierno de cada uno de sus países tienen que también tener verificada la dirección de su casa esto lo pueden verificar con un extracto bancario con un recibo de agua luz con un recibo del teléfono o con cualquier recibo donde figure la dirección de su casa que ustedes proporcionaron a RoboForex también van a tener que verificar un SMS por lo cual van a tener que poner su número de celular les va a llegar un código y de esa manera van a poder verificar su código y también van a tener que verificar su cuenta bursátil una vez que tienen todos estos pasos ya hechos lo único que faltaría hacer sería hacer un depósito con tarjeta bancaria como me aparece a mí aquí me aparece que aún me falta realizar este paso para yo poder solicitar los 30 dólares por lo cual en estos momentos lo único que me faltaría hacer a mí sería darle aquí y depositar estos fondos a través de una tarjeta Visa o Mastercard una vez que todos ustedes estén en esta cuenta principal aquí nos dice en qué cuenta queremos depositar estos 10 dólares para poder recibir los 30 dólares entonces lo primero que tengo que hacer va a ser seleccionar la cuenta a la cual quiero depositar en este caso yo a todos ustedes les recomiendo aperturar una cuenta Cents que es una cuenta centavos para tener mayor margen y para poder ganar dinero ya que con una cuenta de 30 dólares es muchísimo más complicado en cambio con una cuenta de 3 mil o 4 mil centavos que vas a tener en total es completamente posible ganar dinero ya sea de manera manual o de manera automática por lo cual selecciono mi cuenta Cents que ya tengo creada y aquí me aparecen todos los métodos de pago yo puedo depositar por Skrill, Neteller y todas estas formas pero si yo deposito por alguna de estas formas no me van a dar el bono de 30 dólares únicamente me dan el bono de 30 dólares cuando yo deposito a través de tarjeta de crédito o débito en este caso yo voy a seleccionar Visa, Mastercard, Connectum ya que es una de las maneras más fáciles para poder depositar dinero en cualquiera de los brokers por lo cual selecciono Visa y Mastercard una vez que nosotros seleccionamos el método de inversión tenemos que seleccionar en la parte inferior aquí ya tenemos seleccionada nuestra cuenta vamos a poner 10 dólares que es la cantidad para nosotros poder solicitar los 30 dólares adicional que nos da Roboforex de manera completamente gratuita vamos a seleccionar la cuenta yo quiero que la cuenta esté en euros ok vamos a dejarlo los demás datos tal cual y le vamos a dar a depositar fondos una vez que nosotros estemos en esta nueva pestaña vamos a pinchar en el botón de depositar fondos y automáticamente nos va a llevar a una nueva página donde vamos a tener que rellenar los datos de nuestra tarjeta Visa o Mastercard para que tú puedas rellenar todos los datos correctamente primero tienes que poner los números de tu tarjeta Visa o Mastercard luego tienes que poner tu fecha de vencimiento y luego tienes que poner el código CVV que lo tenemos al reverso de todas las tarjetas que usualmente son tres números y en la parte inferior tenemos que poner por último nuestro nombre completo y le vamos a dar al botón de Pay esperamos unos momentos a que el proceso de inversión se realice correctamente y eso sería todo lo que tendrían que hacer como pueden ver aquí ya me aceptó el depósito voy a darle a volver a la cuenta de depósito para ver si el depósito ya se ha procesado bien amigos una vez que todos ustedes ya depositaron sus 10 dólares o 10 euros en su cuenta lo que tienen que hacer ahora va a ser dirigirse a su correo electrónico por lo cual yo voy a dirigirme a mi correo electrónico con el cual estoy registrado en el broker Roboforex me dirijo a mi Gmail y aquí me van a mandar un código para poder activar este bono por lo cual me voy a dirigir aquí a mi correo electrónico y como pueden ver todos en estos momentos tengo un correo de parte de Roboforex que me dice has recibido un bono de bienvenida entonces lo que voy a hacer es aperturar este correo y en este correo lo que tengo que hacer es seleccionar este código de validación como pueden ver su código de bienvenida para el bono es este código de aquí así que todos ustedes van a tener este mismo código al momento de depositar los fondos por lo cual simplemente lo voy a seleccionar le voy a dar al botón de copiar nuevamente me dirijo aquí y como pueden ver aquí en la sección del bono lo único que me falta es poner este código en la sección donde dice que este paso me falta por completar entonces simplemente lo que voy a hacer es darle al botón de no automáticamente se va a aperturar una nueva pestaña donde voy a tener que completar este dato aquí voy a poner el código de la promoción aquí selecciono la cuenta que ya viene seleccionada por defecto le voy a dar acepto los términos y condiciones y le voy a dar a depositar espero unos momentos y mi bono de 30 dólares ya debe estar completo y como pueden ver actualmente ya está actualmente me están dando 30 dólares más con los cuales yo voy a poder operar y voy a poder trabajar ya sea de manera automática o de manera manual con este bono y ahora si yo me dirijo nuevamente a la sección de gestión de fondos a la sección de programa de bienvenida de 30 dólares como pueden ver el bono de 30 dólares ya está activado correctamente y aquí me lo va a mencionar como pueden ver todos ustedes aquí me dice ya lo siguiente ya ha recibido y activado el código de la promoción y como pueden ver en mi cuenta personal ya tengo no solamente 10 dólares para poder operar sino que tengo en total 4 mil centavos para poder operar por lo cual les voy a mostrar cómo conectarse a esta cuenta y cómo ya comenzar a operar y ahora para poder comenzar a operar ya sea de manera manual o de manera automática tienes que conectarte a tu MetaTrader 4 por lo cual vamos a dirigirnos aquí a nuestro MetaTrader 4 voy a darle al botón de más voy a darle a conectar a una cuenta ya existente y aquí tenemos que buscar el nombre del servidor que en este caso el nombre del servidor que me han asignado a mí es MT4 por lo cual primero tengo que buscar el nombre del broker que en este caso es Roboforex ProSense ok entonces una vez que lo tengo seleccionado lo segundo que tengo que hacer es poner mi ID que es este de aquí y este ID me asignaron al momento de aperturar mi cuenta en Roboforex por lo cual en login voy a poner 5295 953 y en la parte de contraseña voy a poner la contraseña que cree al momento de crearme mi cuenta en Roboforex por lo cual lo único que tengo que hacer es poner mi contraseña y una vez que todos estos datos estén rellenados correctamente le voy a dar al botón de iniciar sesión y si todos los datos fueron introducidos correctamente como tú puedes ver automáticamente la cuenta ya está creada como pueden ver todos ustedes tengo un capital total de 41 mil dólares para poder operar que esos son centavos y gracias al broker Roboforex con este capital yo puedo hacer operaciones tanto de manera manual como de manera totalmente automática si tú deseas utilizar los robots de trading y como puedes ver tú eso sería todo lo que tú tienes que hacer con una inversión de 10 dólares o 10 euros hemos obtenido un capital total de 41 mil centavos para poder operar con este capital yo podría trabajar tranquilamente con el robot Diamond Bot que tenemos dentro de la academia Diamond Traders y también podríamos operar de manera manual de hecho si tú eres una persona que aún no forma parte de la academia Diamond Traders para todas las personas que se registraron y solicitaron su bono de 30 dólares y ya tienen sus 41 mil centavos para comenzar a operar pueden adquirir el robot de trading solamente para las primeras 20 personas ok van a tener un descuento de 95 dólares de descuento y van a poder acceder al robot de trading por un único pago al año ok de 109 dólares y van a tener la posibilidad de utilizar el robot de trading y comenzar a generar ganancias con este bono que acaban de solicitar si tú formas parte de la academia Diamond Traders lo único que tienes que hacer es ingresar al botón de acceder vas a ingresar a tu cuenta obviamente en la parte de aquí vas a poner tu nombre de usuario en la parte inferior tu contraseña le das al botón de acceder y vas a acceder a tu cuenta dentro de la academia Diamond Traders una vez que estés dentro de tu cuenta te vas a dirigir a la sección de entrenamiento y aquí tú vas a poder descargar e instalar el robot de trading Diamond Bot que nosotros tenemos y poder utilizar los bonos de hecho aquí en la sección donde dice Diamond Bot si tú le pinchas en este botón automáticamente se va a abrir una nueva pestaña aquí tienes toda la serie de videos para que tú puedas solicitar tu VPS gratis y puedas instalar paso a paso el robot Diamond Bot y también aquí tienes el robot de trading para que lo puedas descargar con todos sus presets y todas sus configuraciones y lo pongas a trabajar en tu cuenta de 4000 centavos dentro del broker RoboForex eso sería todo por este video si quieres ser parte de las 20 primeras personas y adquirir el robot de trading por un único pago al año de 109 dólares puedes escribirme al Whatsapp que dejaré aquí abajo en la descripción de este video conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho un saludo a todos aprovechen estos 30 dólares de bono que realmente están increíbles y nos vemos en un próximo video así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.